¡No! 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 Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes. Algo muy extraño está ocurriendo en nuestro planeta con los animales. Hace tiempo estamos viendo que los animales aparecen varados, desorientados. Esta vez es en China. Los elefantes en China, algo les pasa. Incluso los científicos están muy intrigados porque no tienen una respuesta para lo que están viendo. Son elefantes que están vagando. No van hacia ninguna parte al parecer, nadie conoce su ruta. Van sin rumbo, siguen vagando, empezaron a moverse hace un año y nadie sabe hacia dónde se dirigen. Estos elefantes tienen a todos realmente atónitos. Viajan por las calles, por los cultivos, se cruzan por viviendas. Son 15 elefantes que están en esta situación. Es algo que intriga. ¿Será que estará pasando algo en nuestro planeta? ¿Qué está ocurriendo todo este evento en donde los animales se mueven de un lugar a otro? ¿Qué podrá ser todo esto que está sucediendo? También te vamos a contar lo que está ocurriendo en España con las tormentas. Quédate muy atento a la información que te entregaremos en este día 6 de junio. Vamos con las noticias. Gran tormenta en España, en Murcia. Estamos viendo cómo ha sido el potente viento, realmente increíble, arrasa y se lleva absolutamente todo en la calle. Ha sido un fin de semana muy lluvioso en España con muchas tormentas, varios incidentes en estas comunidades. Destrozos de mobiliario urbano, viviendas dañadas. Es lo que está ocurriendo en este sector. Los vecinos están realmente sorprendidos y grabando todo lo que está sucediendo. Las calles parecen ríos. El viento es realmente poderoso. Entre 50 y 120 litros dejó esta tormenta del día sábado en Yecla. En esos sectores no causó daños, pero sin embargo vemos imágenes que en mobiliarios exteriores sí causó bastantes daños llevándose sillas, mesas, como estábamos viendo en videos anteriores. La tormenta realmente fue sorprendente. Recordemos también que hubo caída de granizo en varios sectores. Cielo bastante oscuro en el sector que trajo muchas lluvias. La tormenta entre Alicante y Murcia. Así se pudo observar desde algunas carreteras. Otra toma desde la zona sur de Murcia. Estamos viendo en imágenes esta tormenta eléctrica. Las calles convertidas en ríos, como les comentábamos, causó bastantes tragos. Una tromba de agua, aseguran algunas personas, es lo que ocurrió en Murcia. Pasando ahora a otra información, les comentamos que una misteriosa manada de elefantes lleva ya un año vagando por China y esto ha desconcertado a todo el país y a los científicos. Estos elefantes partieron su viaje desde una reserva natural ubicada al suroeste de China en marzo del año pasado. Y hasta el momento se desconoce para dónde van y por qué. Son 15 elefantes asiáticos que iniciaron este curioso viaje que lleva ya más de un año. Están vagando por China y ha generado una gran expectación entre las autoridades y los expertos de todo el país. Que están tratando de averiguar qué motivó y empujó a estos elefantes a abandonar el año pasado su hábitat natural y recorrer ya unos 500 kilómetros en la provincia de Yunnan. Los desplazamientos de estos animales a través de grandes áreas son habituales ya que se mueven en búsqueda de comida. La investigadora principal del Jardín Botánico Tropical de Chuangbana, que está ella especializada en elefantes, dijo que este ha sido el motivo por el cual la odisea de estos elefantes había pasado casi desapercibida durante muchos meses. Y no fue hasta el pasado abril cuando los investigadores y los funcionarios del gobierno chino comenzaron a darse cuenta de lo lejos que habían llegado los elefantes en esta oportunidad. La semana pasada empezaron a circular en las redes sociales imágenes de estos elefantes caminando por una zona residencial, lo que causó un gran interés en los medios locales y despertó el revuelo entre la población que comenzó a preguntarse ¿Qué estaban haciendo estos animales? ¿Están huyendo de algo? ¿Qué sucede con estos elefantes que tienen este comportamiento tan extraño? El paso de los elefantes por poblaciones también ha movilizado a las autoridades chinas que pusieron en marcha un dispositivo para minimizar el contacto de los elefantes con los humanos. Es por esto que el equipo de seguimiento de estos animales ha tratado de guiarlos creando barreras y usando toneladas de comida como por ejemplo plátanos, piñas y maíz para mantener a los animales alejados de las áreas habitadas. Ya que en algunas imágenes se puede observar cómo los elefantes van por las calles y por lugares habitados. Comenzó en marzo del 2020 cuando un grupo de 16 elefantes partió desde la Reserva Natural Nacional de Chuambana, que está en la frontera suroeste de China, rumbo al norte hacia la ciudad de Puer. Hacia allá han ido avanzando estos animales y hasta allí llegaron en el mes de noviembre cuando una elefanta dio a luz a un bebé, motivo por el cual la manada permaneció cinco meses en ese lugar y posteriormente en abril los elefantes reanudaron su viaje y una semana después dos elefantes abandonaron el grupo y los 15 restantes continuaron su trayectoria hacia el norte. La llegada de estos animales a zonas pobladas no ha sido muchas oportunidades bien recibidas, ya que a su paso han causado mucha destrucción, se han comido campos enteros de maíz y han destrozado graneros. Por el momento se continúa investigando por qué este grupo de elefantes ha decidido abandonar su hogar. Las autoridades chinas han pedido a la ciudadanía que se mantengan alejadas de los animales y les ha recordado que pueden ser incluso peligrosos. A pesar de haber reducido su espacio natural debido a la deforestación, la población de elefantes en China ha crecido durante los últimos años, al pasar de unos 200 que había hace décadas, ahora hay 300 ejemplares de elefantes asiáticos. Es lo que se está viviendo en China. ¿Qué pasará entonces con estos animales? A veces los animales presienten algo y están escapando. Me recuerda un poco a la película La era del hielo cuando los animales empiezan a escapar y avanzar sin rumbo. ¿Será que vamos hacia un destino de ese estilo? Esto son las interrogantes que nos quedan porque es muy extraño que los animales empiezan a comportarse de manera errática, desorientados. Lo hemos visto en varios, incluso en peces que aparecen en otros sectores. Algo está ocurriendo en nuestro planeta desde que se empezó a mover el norte magnético, el polo norte magnético en nuestro planeta. Los animales se han visto bastante errático, tanto aves y peces, como les decía, elefantes en esta ocasión. Algo le está pasando, se están desorientando. Están perdiendo su norte, como se dice literalmente. ¿Qué sucederá en nuestro planeta con todo lo que ocurre? Estamos viendo fenómenos, cada vez más eventos climáticos que causan estragos. Y ahora estos animales que están vagando hacia un rumbo desconocido. Pero, atención, pasando a otra información, algo ocurrirá el 10 de junio, el eclipse anular de Sol. Durante este día jueves 10 de junio, se va a producir este eclipse anular. Será visible en la mañana, desde la parte del hemisferio norte. Recordamos que la luna pasará justo frente al Sol, borrando hasta el 38% de su disco. Se trata del primer eclipse solar de este año 2021. Y será un eclipse solar anular. Recordemos que un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone directamente entre el Sol y la Tierra. Pero en esta ocasión, el disco de la luna será un poco más pequeño que el Sol. Y eso dejará un anillo brillante alrededor de la silueta lunar. No será un eclipse total, donde todo se oscurece. Los eclipses, como este, se denominan eclipse solar anular. El camino central de este eclipse solar comenzará en el amanecer en Ontario, Canadá. Luego avanza por la bahía de Hudson y la isla Baffin. Después pasa por la parte oriental de Groenlandia y llega a la máxima intensidad del eclipse en el estrecho de Henares. Que se extiende a través de la isla de Ellesmer al oeste del estrecho y al este de Groenlandia. Más tarde será visible por el polo norte. Y finalmente, el corredor con visibilidad en forma anular llega a las islas de Nueva Siberia y a la República de Sajá en Rusia. También se podrá ver desde España de manera parcial. Algo muy importante para observar los eclipses solares es que no puedes mirar al Sol directo sin tener lentes especiales. Así que si estás en los lugares donde se podrá observar este fenómeno, tenlo en cuenta y ten a la mano tus lentes especializados para mirar eclipses. Recuerda compartir esta información en tus redes sociales. No olvides dejar tu like y por favor suscríbete a nuestro canal. Necesitamos llegar a más personas. Comparte y no olvides entonces seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Nos vemos. Un saludo a toda la familia KL.